Acompañándolo a José María y también a Leonardo Diana. Este gran equipo que hemos conformado en el departamento durante estos tres años y medio, que me tocó ser diputada y donde en cada una de las localidades hemos podido acompañar. Tenemos que pasar este periodo interno donde hay que elegir el candidato. Y bueno, acá estamos acompañando a este gran equipo. La verdad lo tomo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. No fue de un día para otro, sino que fue un proceso que se fue dando. Y bueno, la verdad una muy buena propuesta que me hicieron de poder acompañar a Antonio Bonfatti en la fórmula, que me puso muy contenta. Y bueno, la verdad que con muchísimo compromiso. Ustedes muy conocen, soy de Coronda, tengo 30 años. Y la verdad que como mujer y como joven me pone muy contenta que el Frente Progresista haya tenido en cuenta a mujeres, a jóvenes y sobre todo el interior. La verdad que durante todo este tiempo que yo he venido, he venido a acompañar el trabajo que se ha hecho en la comuna. Pero bueno, son definiciones que hay que tomar donde estamos en un país democrático, una provincia donde se definen las cuestiones como corresponden a través de una interna. Y eso le hace muy bien a nuestra provincia. Así que son definiciones que hay que tomar y que el 28 seguramente los vecinos van a estar acompañando a uno de los dos candidatos. Mirá, lo voy a hacer de la mejor manera, con muchísimo compromiso. Y muchos por ahí me preguntan si no soy muy joven para esto. Y la verdad que no creo que sea así, sino que uno rinde siempre exámenes como mujer y como joven, como lo he hecho también en la Cámara de Diputados cuando asumí con 26 años. Pero bueno, la verdad lo asumo con muchísimo compromiso. Y además sé que me va a poder acompañar un gran amigo del Departamento de San Jerónimo, que va a ser Leodiana.